¡Muchísimo! Si una mujer vuelva de noche sola a casa. Pues si es por eso, tú tranquila, porque no me voy a casa. Las abogadas, el miércoles estrenó en la 1. ¿Estás ready? ¡Estoy ready! ¡All right! ¡Viva Puebla! El programa líder de su franca. Servicio Público de la Comedia. La revuelta para todos en la 1. El cine, la literatura, el lenguaje. El fin de semana perfecto. Todo tiene cabida en nuestro día cualquiera. Ni un día sin Radio Nacional. Un programa con todo para todos. ¿Estos efectos especiales son tan cutres? Es que nada os parece bien. Que madre mía, la señal falla más que el delantero. A este episodio le falta ritmo, ¿verdad? Y este audiolibro pedía otra voz, ¿a que sí? Pues sí. Y este anuncio también. Porque vaya tela de locutor. Vale, te digo una cosa. Hazlo tú. Descubre a través de Haz toda la oferta formativa audiovisual y de comunicación de RTVE Instituto. Porque ahora el contenido de calidad lo haces tú. RTVE y el Festival de San Sebastián. Nadie porque yo Te amo como el niño a su mañana, yo Te amo a puro grito y en silencio, yo Te amo de una forma sobrehumana, yo Una historia de amor Como yo te amo Al cine Ya no la aguanto más Inma Tatarani Muy pronto en la 2 Dios santo es Marian Robin Los héroes envejecen Estoy vieja y fea Todavía puedes quererme Nunca he besado a un miembro del clero Pero las leyendas y el amor Será pecado Son eternos Robin y Marian El lunes a las 10 Días de cine clásico en la 2 Oink, oink Me llaman cerda ¿Eh? ¿Te gusta tener víctimas? ¡Socorro! Y serlo Están mi hija pusada de algo ¿Qué te sacas de qué es? Dime qué ha pasado Yo estoy movida para ti Oye, ya sabía algo de aquí ¡Cuántate! ¡Cállate! ¡Cállate! Cerdita Mañana Versión Española en la 2 Versión Española en la 2 Var languages